Carlos está recién operado, está un poco adolorido, es lógico, porque le removieron todo lo que él tenía, tiene mucha grasa. El doctor nos dijo que había sido una operación muy exitosa, lo pudo sacar completo todo el riñón, no causó nada de metástasis, ahora sí que el tumor. Vamos a esperar los resultados, que nos dicen que tal vez la semana que entra. Sí, la próxima semana, de acuerdo al patólogo. Ajá, y ahorita estamos esperando al gastroenterólogo, porque ahora sí, como dice Carlos, como que le cayó el chahuizcle, o sea, hay otro problema por ahí en el intestino. Carlos, por lo pronto ahorita está estable con lo del riñón, empezó a chupar algodón con agua, ya sabes, porque todavía no puede ingerir líquidos, entonces es un proceso que ya nos dijeron que va a ser un poco largo para él por todo, porque no nada más tiene el problema del riñón, sino que el absceso que le quitaron, ahora el problema del intestino. ¿Qué fue lo que detonó para que viniera en urgencia? Fíjate que nosotros veníamos por el problema que ahorita está enfrentando, que es lo de su dolor del intestino, y gracias a ese dolor de intestino que llegó a urgencias, fue que nos percatamos que él tenía el tumor en el riñón, entonces si no hubiera sido por ese bendito dolor, yo creo que esto se hubiera complicado mucho. De hecho, casi ya estaba al tamaño exacto del riñón, o sea, ya estaba al mismo nivel del riñón. Él es un hombre con mucha fe, siempre lo ha tenido, es como decía mi suegra, no te preocupes, mejor ocúpate. Entonces, él tiene mucha fe y cuando le dijeron que era tumor, pues me llamó de principio y me dijo, Jody, tengo un tumor, y yo le dije, ¿y? O sea, ¿qué puede pasar? Le dije, pues vamos a salir adelante, digo, si te quitaste un tumor que era maligno, que se llamaba el alcoholismo, pues este también nos va a hacer los mandados. Tenemos que esperar los resultados de la próxima semana, que son los patológicos, para saber realmente, pues si era benigno, si era maligno. Lo que pasa es que el doctor no quiso arriesgarse, esperar más tiempo por lo pronto, por la medida que ya tenía el tumor. Entonces dijo, no voy a preguntar, o sea, yo lo voy a sacar. Y Tadeo, bueno, va llegando, pero Tadeo ha estado aquí, se va de noche, está muy preocupado también por su papá. Pero digo, nosotros lo manejamos, no le puedo mentir. Yo he procurado que cuando viene Tadeo, pues lo ve diferente y a Bonavides le sirve que su hijo venga. Sí, le sirve muchísimo. Carlos me dijo, no, que no venga, no quiero que me vea así, no, que venga, porque él te va a levantar. ¿Los gastos, Jody? Bendita anda, estoy eternamente agradecida con el servicio de la anda, los doctores, toda la gente que atiende el hospital se ha portado al CIEM y yo no tengo queja alguna. Bonavides, a ustedes los ama y está muy preocupado el que no puedan ustedes ahorita tener acceso a él. Yo les agradezco infinitamente que estén al pendiente de él, él les manda muchos saludos, el agradecimiento para todos. Gracias a las oraciones de toda la gente, él está avante. Gracias.